8 desde el fondo carga el 9, pocos metros para el disco, se va a imparar el 5, lindo abrazo con apreciable ventaja sobre el 1, un día Candy cruzaron el disco. La carrera de las estrellas ya se palpitan en el hipódromo de San Isidro. El número 7, Faraona Inyú, la pupila del negro T, se va afianzando en la vanguardia, estira 3 cuerpos de ventaja sobre el número 2, Candy Estratega, pocos metros para el disco, se impone el 7, Faraona Inyú con clara ventaja sobre el 2, Candy Estratega y cruzaron el disco. A mitad de cancha lo hace el 5, Laki Maharanin saca ventaja sobre el 9, señorita Aymara, 50 metros, pasó de largo el 5, Laki Maharanin saca ventaja sobre el 1, va el Sabina que va al segundo lugar, tercera, el 2, Dulce Catalina y cruzaron el disco. Sobre el 2, Blue Cave y el 3, Delicada Bomb que va a ir al segundo lugar, último 50 metros de carrera, se impone el 1, Berry Remote, 4, medio de ventaja sobre el 3, Delicada Bomb, tercera, el 2, Blue Cave y cruzaron el disco. Bonus rumbo a las estrellas 2024, la carrera de las estrellas ya se palpitan en el Hipódromo de San Isidro. El Hipódromo de San Isidro y Fundación Equina Argentina otorgan un bonus estrellas 2024 que consistirá en un incremento del 50% del premio al ganador inscripto en la Fundación Equina Argentina en las siguientes competencias que se harán durante los meses de marzo y abril. Marzo, domingo 31, potrancas, dos años perdedoras, 1.200 metros, potrancas, dos años perdedoras, 1.600 metros, potrillos, dos años perdedores, 1.200 metros, potrillos, dos años perdedores, 1.600 metros. Estas son las carreras de abril que contarán con el bonus de la Fundación Equina Argentina. Va tirando 1, 2, 3, 4, varios cuerpos de ventaja, pocos metros por el disco y por el 3 didáctico con apreciable ventaja sobre el 7, el Alibay y cruzaron el disco. Faltando ya 50 metros, se va a imponer el número 5, Costa Lata con apreciable ventaja sobre el 2, Biancubici cruzaron el disco. 120 metros finales, 120 metros finales, se afianzan la punta al 7, Inco Galch va estirando la ventaja, 50 metros, se impone el 7, Inco Galch, clara ventaja sobre el 9, Norteño Soy, tercero, el 2, Bigote Fitz y cruzaron el disco. 120 metros finales, la número 6, Viva al Sur, se impone con varios cuerpos de ventaja y cruzaron el disco. 200 metros finales, se impone el 11, si Toretto mantiene la cabeza de ventaja sobre el 12, Don Runner que no llega. Y cruzaron el disco. Cuentan ya los últimos 120 metros de carrera, 7 en la vanguardia, accionando con ventaja sobre el 6, por dentro se manda el 8, desde el fondo lo viene haciendo el 10. Último 50 metros de carrera, con el 7, el improvisador en la vanguardia, accionando con ventaja sobre el 8, que buen chef. Pocos metros para el disco, si para el 7, el improvisador con apreciable ventaja sobre el 8, que buen chef. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!